Viendo el avance de obra, que gracias a Dios ya estamos en un 80% de la construcción. Teníamos estipulado un plazo de más meses, nos fue acompañando el tiempo y hoy ya lo tenemos techado. Así que es un esfuerzo enorme que viene haciendo esta comuna con recursos propios. Alrededor de 67 nichos, 64 comunes y 3 un poquito especiales. Para algunos casos especiales que a veces se dan en esta situación. Así que bueno, esto nos pone un poco contentos porque otra obra más que venimos llevando adelante en algo tan importante y tan necesario como nichos dentro de este cementerio. En esta gestión, terminando esto, llevamos 200 nichos. La verdad que son un montón y aparte me preocupa porque la verdad que uno no entra a las galerías y no lo puede creer con lo que uno se encuentra. Y el sentimiento y el dolor de muchos vecinos que hemos compartido muchas cosas. Nosotros siempre tratamos de tener en óptimas condiciones, embellecer este espacio porque creemos que es un espacio de mucho respeto, de mucho sentimiento. Y queremos que aquel familiar que viene a visitar a su ser querido se encuentre con un lugar agradable para los sentimientos de cada uno. Así que gracias a Dios, esta obra ya en poquito tiempo más la vamos a estar terminando de poner en valor. Más allá de otras obras que llevamos adelante acá en la comuna, en la localidad. De tres cuadras de cordón cuneta en un plan que hemos arrancado hace poquito, donde hemos terminado la primera. Sobre calle San Javier entre San Jerónimo y San Lorenzo. Estamos comenzando un poquito después de la fiesta del pueblo porque vamos a recorrer las calles y no quiero que nos agarre con obras en la vía pública. Estaríamos comenzando la otra escuadra. Estamos también trabajando en el vestuario del gimnasio del polideportivo que hoy por hoy están trabajando ahí. Es una obra también que lo venimos llevando adelante con recursos propios. Y tuvimos también comenzando la semana pasada el avance de la comisaría nueva. Es una obra que hemos llevado adelante junto con la provincia, donde ha desembolsillado unos fondos, 350 mil pesos. Y la comuna hizo otros aportes importantes. Pero bueno, hoy por hoy la hemos vuelto a poner en marcha. Es sumamente necesario porque hoy están compartiendo un espacio donde era como una vieja. Con muy pocos espacios, reducido, en una situación anormal que están trabajando los policías. Así que es una obra sumamente necesaria que son cosas que tenemos que poner en valor. Yo creo que terminando esa obra en la comisaría y un par de cosas más que queremos hacer ahí, todos los edificios públicos que tiene esta comunidad la hemos podido poner en valor. Y eso es una satisfacción de esta comisión que hace mucho esfuerzo para, bueno, en pos de mejorar la calidad de vida de los sauceros. Y también poner también a San Jerónimo del Sauce en una linda impronta de embellecimiento. Agradecer al vecino que, gracias a Dios, ha tomado la aposta también de poner a su pueblo como siempre quisimos. Como todos los saucedos quieren, se vienen las fiestas patronales. También siempre todos los años aportan para poner y embellecer a nuestro pueblo. Así que, bueno, ahí estamos, a que sigamos por esta misma línea y trabajar en conjunto. Que, bueno, con mucho esfuerzo la comuna siempre está para acompañar. Esta obra del cementerio, ¿cuál fue la inversión que ha erogado la comuna de San Jerónimo del Sauce? ¿Y cuál es la fecha tentativa de culminación de la misma? Mirá, la inversión estamos hablando de casi 1.200.000 pesos. Nosotros teníamos previsto terminarlos a principios de noviembre. Yo creo que con el ritmo que vamos a lo mejor lo tenemos un poquito antes. Así que, esto está dentro de los plazos estipulados. Así que, nos acompaña el tiempo. Nos atrasó también un poco la falta, a veces, de materiales. Que hoy por hoy, con esta economía que nos está atravesando la falta de insumos, también nos cuesta y nos retrasa también el avance de obras. En cuanto a la obra de Cordón Cuneta, ¿es una obra por contribución de mejoras? Es decir, ¿el vecino afronta algo del costo o lo absorbe toda la comuna? No, no, es con contribución de mejora. La comuna hace un aporte para minimizar un poco el impacto y el costo total. Le damos facilidades para que lo pueda llevar adelante. La comuna hace el esfuerzo para que se pueda llevar la obra adelante y después lo rodea en 12 cuotas para que, bueno, le pueda hacer al vecino accesible para poder contribuir con la cuota. Sí le pedimos que nos acompañe, porque, bueno, esto es una rueda. Si no acompañamos todo, es muy difícil de llevarlo adelante. Así que, eso, estamos largando la chequera dentro de una semana para los frentistas. Así que, son cosas que venimos aportando. Quisiéramos tener el asfalto, como muchas otras localidades, pero, bueno, las instituciones que tenemos nosotros, a veces no llegamos a tener la realidad que quisiéramos tener. Así que, bueno, trabajamos para que, bueno, se puedan llevar cosas adelante.